Truco para que cuando nos apliquemos un labial nude no parezca que nos pusimos corrector en la boca. Uno de mis labiales favoritos de Mary Kay es este que se llama Taupe Dark, pero la verdad es que cuando recién lo usé no me gustó para nada porque parecía que me había puesto corrector, que desaparecieron mis labios y varias personas me han escrito que de hecho no les gusta, pero ahora es el que uso todos los días y les voy a enseñar mi truco. Primero vamos a aplicar un delineador rosa, yo estoy usando este Rose de Mary Kay que me gusta mucho porque se desliza muy fácil. Lo vamos a aplicar de esta manera, obviamente depende de su tipo de labios y lo que a ustedes les guste, pero a mí me gusta delinearlos así. Primero hacemos una línea aquí abajo, así, y en la parte de arriba también hacemos una línea, pero un poquito más ligera, no tan recta, así. ¿Ya vieron? Ahora vamos a unir las comisuras pero por adentro, si se fijan estas dos líneas las hice un poquito por fuera, ahora lo vamos a hacer por adentro. Quedan labios así como redonditos, eso es lo que más me gusta a mí. Y con el dedo meñique vamos como que a difuminar un poquito el delineador. Vean qué bonito color deja. Ahora sí tomamos nuestro labial Nude, que les digo, les recomiendo de verdad este, porque es un tono frío súper bonito. Quitamos el exceso y lo aplicamos solo en medio, de esta forma. Vean, lo mismo en la parte de arriba. Y con el dedito meñique volvemos a difuminar. Una vez que difuminamos aplicamos un gloss de preferencia, bueno, yo prefiero que no tengan brillito, por eso me gusta este que se llama Nude Blush. Solo un poquitito en medio y listo, díganme que no se ve bonito. Este es un tono un poquito más frío, también en Mary Kay tenemos otro labial que se llama Coral Me Back, que es como este pero en un tono ligeramente más cálido, es decir, más duraznito. Este es mi combo favorito, algunos días este lo cambio por el Coral Me Back, pero me encanta hacer estas combinaciones. Pruébenlo y si ustedes tienen la piel un poquito más morenita, les recomiendo usar un delineador de una tonalidad más fuerte.